Saludos a todas y todos. Bienvenidos a la 27ª Jornada Científica Dr. Arnoldo Gavaldón. Mi nombre es Yelixa Ledesma, actualmente directora de gestión académica del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gavaldón. Ante todo deseo dar mi agradecimiento a la dirección de investigación por permitirme hacer esta presentación que lleva por nombre Formación de Talento Humano en Situación de Confinamiento. La cual me permitirá mostrar a grosso modo los desafíos de este año 2020 provocados por el virus COVID-19. Nos hemos enfrentado a una crisis sin precedentes. A diferencia de las anteriores, esta crisis causada por una emergencia sanitaria a nivel mundial pone en manifiesto la importancia de realizar una gestión focalizada en velar por la salud y bienestar de las personas. Sin olvidarnos de garantizar nuestra continuidad siguiendo siempre los lineamientos presidenciales. Es válido hacer mención que desde el año 2000 la Escuela de Malariología y Saneamiento Ambiental se transforma en el Instituto de Altos Estudios de Salud Pública Arnoldo Gavaldón. En estas dos décadas se han suscitado una serie de cambios, pero siempre con la misma misión, la formación del talento humano, la investigación e interacción social en salud para la consolidación y fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud. Acá compartiré cuál ha sido la experiencia desde la Dirección de Gestión Académica, la cual es la instancia encargada de la planificación, organización, ejecución, control y evaluación de los estudios conducentes a título académico, así como de otros planes de formación vinculados a las áreas de conocimiento de los programas adscritos a esta dirección. Los otros programas desarrollados por las dependencias del Instituto son de igual forma engranados a través del Consejo Académico. En nuestra página web y redes sociales se encuentra publicada toda nuestra oferta académica en las especializaciones de salud pública, salud ocupacional e higiene del ambiente laboral, epidemiología, manejo de vectores y reservorios en salud, epidemiología de las enfermedades metaxénicas y nuestro más reciente Programa Nacional de Formación Avanzada, Maestría en Salud Colectiva. Vale destacar que esto es un trabajo conjunto entre la Universidad de las Ciencias de la Salud, la Universidad Bolivariana de Venezuela y otras instituciones hermanas que han permitido la consolidación de este proyecto. Ahora bien, sin duda el año 2020 ha sido lleno de retos y el mayor de ellos para nosotros mantener la continuidad de nuestros procesos formativos conducentes y no conducentes a títulos. Pero tal como lo dice Albert Einstein, es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. En esta imagen podemos ver una cantidad de retratos que nos revelan algunas realidades de lo que significa el confinamiento, que fue la primera medida adoptada desde marzo por el Gobierno Nacional. Bueno, acá podemos ver las personas haciendo música, trabajando, haciendo que se les delogar, compartiendo con las mascotas, en fin, cada uno desde su propia realidad. Pero veamos también otro concepto, distanciamiento social, que significa separarse y mantener un espacio físico determinado entre individuos. En cambio, el confinamiento es un plan de intervención comunitario que implica permanecer refugiado el mayor tiempo posible, bajo las normas socialmente restrictivas. Hasta el momento, en esta realidad, el IAE ha formado más de 1.850 personas en torno a la pandemia, considerando aspectos éticos, laborales, psicosociales, epidemiológicos y de prevención y abordaje. En este sentido, al inicio del año, se dictaron un par de simposios de tipo presencial que llevó por nombre conociendo al nuevo coronavirus, el cual tuvo un éxito de 319 personas asistentes a nuestros espacios físicos. Y dado este éxito, se realizó un segundo simposio llamado Coronavirus COVID-19, Seguridad Sanitaria y Epidemiológica, en el cual tuvimos una participación de 405 personas, generando un lleno total de nuestras instalaciones. Luego, al iniciar el confinamiento, se implementó fue la modalidad de ForoChat, a través de WhatsApp, dirigidos al público en general, lo cual nos permitió mantener los planes de formación, no solo dirigidos a nuestros estudiantes, sino a la gerencia de la institución, brindando herramientas que nos permitieran integrar los diferentes aspectos administrativos, emocionales y psicosociales. Para ello, tuvimos en el mes de julio protocolos de apoyo psicosocial ante el COVID-19, tuvimos el bioética en tiempos de crisis, también la formación de la gerencia en cuanto a liderazgo, retos y oportunidades en tiempos de COVID, nuevo modo COVID de vivir, lo cual nos da un conjunto de herramientas a través de los distintos ForoChat. En paralelo, y en atención a nuestros trabajadores, también se cumplió otro ciclo de ForoChat con temas como técnicas adecuadas para la desinfección de superficie, inducción en autocuidado, desinfección de mis herramientas de trabajo, nuevo modo COVID de vivir, inducción al uso correcto de guantes y mascarillas, entre otros, todos estos orientados a la atención de nuestros trabajadores. El IAE, también velando por la salud mental de los y las trabajadoras que hacen teletrabajo para la institución, se realiza con total éxito otro ciclo de ForoChat en el marco de la campaña IAES Siempre Contigo, impulsada desde el Servicio de Salud y Seguridad de los Trabajadores, con el apoyo de la Dirección de Gestión de Información. También es importante destacar que a través de estos grupos de WhatsApp, se ha mantenido desde el apoyo del Servicio de Salud y Seguridad de los Trabajadores y la Oficina de Recursos Humanos, un conjunto de cursos, ForoChat, orientados a la salud mental, emocional y laboral, con temáticas como protocolos de apoyo psicosocial ante el COVID, relación salud-trabajo-ambiente, protocolo de acciones seguras, ansiedad y estrés, cómo afrontarlos, higiene postural en el trabajo en casa, impacto emocional ante el COVID, retos durante el confinamiento, gestión de emociones ante la crisis, todos estos orientados a actividades que sumen para dar ese día a día en nuestros hogares. También, para el mes de julio, se realizaron las terceras jornadas de educación a distancia, que llevaron por nombre el Estado del Arte de la Formación en Línea, Retos y Nuevas Prácticas por la Emancipación de los Nuevos Modelos de Tecnologías en Ambientes Virtuales, totalmente a distancia y transmitidas a través de nuestro canal YouTube, con la finalidad de discernir acerca de las nuevas tendencias emergentes y didácticas que permitan la democratización del aprendizaje en entornos virtuales de aprendizaje, en pro de la formación, del uso de las tecnologías para la educación. Para ello, contamos con el apoyo de Jerickson Suárez, quien es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, Miriam Regalado, directora de gestión académica del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y María Alejandra Moreno, quien es parte del equipo de trabajo de educación a distancia y es especialista en entornos virtuales de aprendizaje. El evento contó con una participación de 1.022 personas conectadas a través de plataformas, participando en las ponencias centrales y en los cinco talleres que se dieron en el transcurso de la semana. Tuvimos participación de otros países, tales como Cuba, Puerto Rico, Perú, México, entre otros. Estas actividades se desarrollaron en el marco de las terceras jornadas de educación a distancia, con temáticas, reflexiones éticas para la educación a distancia, nuevas posibilidades para la creación de contenido interactivo, cómo diseñar MOOC, cómo instalar el sistema de gestor de aprendizaje en Moodle, cómo crear aulas en Classroom. Fíjense que todas orientadas a la formación para la educación, haciendo uso de las tecnologías. ¿Qué nos indica esto? Que las tecnologías de información y comunicación nos han permitido complementar, enriquecer y transformar la educación. Progresivamente, hay una mayor repercusión de la sociedad en general. Cada día se hace más común el uso de la mensajería de texto, archivos descargables, notas de voz, WhatsApp, canal YouTube, y entre otros. Para que todos y todas tengan la oportunidad de formarse. En la actualidad, estos recursos pasaron de ser una posibilidad a una herramienta de trabajo básica para hacer docencia y que se pueda proseguir con la información para la vida. El objetivo fundamental de integrar las tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje y con ello generar y fortalecer nuevos espacios, crear, enseñar, aprender, reaprender, colaborar, cooperar, compartir en distintas áreas de conocimiento. Esto ha llevado a los docentes a generar contenidos educativos en línea con los intereses o particularidades de cada grupo o alumno, asumiendo nuevos roles y conocimientos. También la creación de comunidades virtuales de aprendizaje. Además, la generación de nuevas estrategias de comunicación y de aprendizaje. Para llevar a cabo todas estas acciones, se necesita un profesorado formado en este ámbito, que involucre las tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza y oriente en un uso adecuado de ellas. Esta normalidad ha cambiado el espacio, tiempo, horario de trabajo remoto con las tecnologías de información y comunicación, la cual modifica las actividades de los estudiantes por sus contextos, hogares, metodología de trabajo para que aprendan y redefinir el lugar del docente. Es decir, otro tipo de acercamiento. En el accionar de nuestros docentes en estos tiempos de pandemia, se ha visto reivindicado la cultura gabaldoñana, donde compasión, vocación, han avanzado en cuanto a la toma de conciencia para implementar tecnologías que profundicen no solo el contenido, sino que el otro se haga del conocimiento, sin dejar de un lado la búsqueda de equidad, ya que nos necesitamos a todos. Cada día se hace más necesario ser redes de sujetos con valores compartidos, estar dispuestos a desaprender y mantener la innovación educativa. Esta nueva realidad nos ha obligado a vernos de otra forma, sin perder los procesos de realimentación entre colegas y estudiantes. A pesar que el IAES lleva más de una década en el uso de las herramientas tecnológicas, mantenemos planes de formación continuos a través de la coordinación de educación a distancia dirigidos a nuestros docentes, muchos no estábamos preparados para, por ejemplo, hacer uso del WhatsApp, llamadas, plataformas, entre otros elementos que nos invitan a la formación. Una de ellas es la experiencia de nuestro más reciente programa de formación aprobado, la maestría en salud colectiva, donde los maestrantes fungieron como tutores para la segunda corte del diplomado de salud colectiva con participantes nacionales e internacionales. Finalmente, más de 300 egresados en esta corte, siendo esta la primera experiencia donde el estudiante, el maestrante, se convierte en tutor virtual para el diplomado. Esto sin duda ha generado el incremento de niveles de estrés, ha requerido un mayor acompañamiento para el desarrollo de los materiales, se requiere diálogos de experiencia, en fin, nos necesitamos a todos para saber qué debemos resolver, saber qué hay que resolver y tal vez el IAE ha estado cerrado el edificio para recibir a nuestros estudiantes. Sin embargo, la formación ha estado abierta, claro está, obligándonos a una nueva cultura de trabajo con transformación hacia lo digital y con la necesidad de fortalecer el talento en red y juntos hemos garantizado la continuidad del proceso. Acá, nuestros docentes han trabajado arduamente en el ajuste de las actividades que ya estaban montadas en plataforma con un estilo adecuado para ello. Sin embargo, ante esta nueva realidad, muchos realizaron ajustes en las estrategias pautadas en el diseño curricular, haciéndolo más flexible, dinámico, sistemático, integrado y andragógica. Sin duda, también ha sido muy importante el cómo nuestros participantes han asumido estos nuevos retos con defensas virtuales, con momentos síncronos a través del WhatsApp que nos permitan recrear esta presencialidad, incluso coincidiendo los horarios de acuerdo al cronograma planificado, haciéndolo en momento presencial a través del uso del WhatsApp. También las defensas que fueron grabadas, compartidas a través de YouTube, sin duda una nueva forma de hacer las cosas, siempre velando por la calidad de nuestros procesos formativos. Ahora bien, para asumir a esta nueva realidad se requiere un gran compromiso de parte del facilitador y del estudiante, donde como elementos clave les pudiera compartir que necesitamos ser altamente organizados, donde tengamos planes de trabajo escritos, donde necesitamos planificar el trabajo y dejar para el final las tareas más complejas, haciendo un compilado de ellas y obteniendo un producto final. También es necesario hacer una distribución del tiempo evitando las distracciones y luego que iniciamos una tarea, lo más importante es no detenernos hasta culminarlo para no mezclar estas actividades y que seamos más productivos, es decir, obteniendo prontas victorias. Poco a poco vamos a poder seguir avanzando. Bueno, dicho esto, no me queda más que agradecer su tiempo quedando atenta a sus sugerencias, preguntas, comentarios. También decirles que nuestras puertas se mantienen abiertas para implementar iniciativas que nos permitan aflorar la creatividad, autonomía, motivación y seguir rompiendo las barreras de espacio y empu, flexibilizando la enseñanza con adaptación a las necesidades y a las características de nuestros aprendices. La invitación es a continuar a través de nuestras redes sociales y les dejo un pensamiento de nuestro epónimo, el doctor Arnoldo Gavaldón, donde dice hay que servir a Venezuela y no servirnos de ella, siempre dando lo mejor de nosotros mismos. Agradecida por su atención y atenta a sus inquietudes. Sigan acompañándonos en nuestras cienesimas pésimas jornadas científicas doctor Arnoldo Gavaldón. ¡Gavaldón! Gracias por ver el video.